Si hay algo que ha hecho bien el Arrowverse, además de traernos a la pantalla a nuestros personajes favoritos, han sido los cruces de serie, donde vemos como nuestros héroes hacen equipo, salvo por el crossover musical que es la oveja negra de los crossovers, pero ya tenemos fecha para el próximo crossover. ¡Hola! ¿Qué tal? Soy Decotapia y esto es NerdWord y en el video de hoy te presentamos el nuevo crossover del Arrowverse. Warner Channel ha anunciado que Arrow, The Flash, Legends of Tomorrow y Supergirl volverán a cruzarse el próximo otoño. Según la cadena, el evento tendrá lugar a lo largo de dos noches, concretamente el 27 y el 28 de noviembre. Mark Pedowitz reveló durante una quera de prensa que el crossover obligará a la cadena a realizar cambios en su programación para concentrar las cuatro series en dos noches. El evento arrancará el lunes 27 con Supergirl y Arrow y finalizará el 28 con The Flash y Leyendas del Mañana. Pedowitz también prometió que esta vez sí será un crossover auténtico, con la participación de las cuatro series. Es un crossover completo de cuatro episodios. El del año pasado, titulado Invasión, recibió bastantes críticas porque, a pesar de que técnicamente unió a las cuatro series, en realidad la participación de Supergirl fue prácticamente testimonial. La pregunta es saber de qué tratará este nuevo crossover. El año pasado fue Invasión. Nuestros héroes se enfrentaron a una amenaza alienígena. En una entrevista recientemente, el actor Grant Gustin, quien interpreta a The Flash, ha hablado sobre un detalle muy interesante. Nada más y nada menos que la adaptación televisiva del cómic Crisis en Tierras Infinitas, de Mark Wolfman y George Pérez. Probablemente uno de los cómics más importantes de la historia de DC Comics. Aunque aseguró que falta una década para tener esto en la pantalla, la posibilidad está abierta para ver esto en un crossover. El tiempo pasa muy rápido en las series, así que sería interesante ver esto en la pantalla. Los posibles títulos para los episodios son Si, los títulos no dan mucha muestra de lo que tratará este nuevo crossover, pero ¿Grandes Pérdidas? ¿A qué se refiere? ¿Morirá algún personaje importante? ¿Grandes enemigos? ¿Realmente tendremos un digno villano para este crossover? Lo que va relacionado con los grandes peligros y las amenazas. ¿Qué piensas que suceda en este nuevo crossover? Compártenos tu opinión. Y antes de irnos, le enviamos saludos a nuestros decomiqueros que son Chaos Expire de Basaquerón, Daniel de Venegas Campos, El Papu de los Momos Pro, J.R.A.R.A.M.Games, Alex Fix Tax, Uriel Nogués Bautista, Bruno Díaz, Orue Suárez, Joshua Vidal y por supuesto a Zonvie. Algunos decomiqueros que han comentado en videos pasados. Al igual que ellos, déjame tus dudas, tus comentarios y nos vemos la próxima. ¡Suscríbete, dale like, compártenos! Nos vemos en el siguiente cómic.